El Silo de Silite de Perú Montero Estamos en el embalse del río Cañor Alejo Aquí en fútbol, hoy domingo 31 de enero de 2021 En horas de la tarde sigue el fuerte calor acá En la ciudad de Cali, pero especialmente en Silo Este es el torneo de Pachito en esta tarde Ya cuando nos acercamos a las 5 de la tarde De este domingo 31 Este es el torneo de Pachito Ya la temperatura, estamos a 25 grados centígrados Con algo de viento Saca el arquero, coge el arquero Arriba el torneo de Arlesis Se le va la hora Si no es Silite de Perú Montero Fútbol en Siloé Si no es Siloé, si no es Silite de Perú Montero Fútbol en Siloé La kiló, la kiló, la kiló en Siloé Pachito en Siloé Día de Perú montero